Muy pronto, muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, esto es por primera vez en expectativa de surrealidad Chicos, esto ha sido algo que se me ha ocurrido ahora a última hora Ya que en el último video de Lolita, pues Lolita, no le pude decir, no le pude decir Pero nada, vamos a estar haciendo una expectativa de surrealidad Y chicos, en la descripción del video van a tener el video original de la canción de Bad Bunny Van a tener su canal, van a tener el video de Lolita, el tiempo en que Lolita canta esa parte Para que, por si lo quieren ver en realidad, y obviamente el canal de Lolita, o sea, el que juegue Fortnite Y no conozca a Lolita, y evidentemente habla español, vive bajo la tierra Porque es que Lolita es de los mejores jugadores españoles que hay en esta tierra Y punto Y chicos, síganme en Twitter, que lo que tengo son 11 seguidores Por favor, que yo pongo cosas importantes y de todo O sea, de verdad Subo un tweet y tengo un like como mucho Y el mío, chicos La primera línea de la descripción va a ser mi Twitter Síganme, que ahí pongo hasta si quieren jugar conmigo Por favor, tengamos un poco de consideración Nada Vamos ya Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado inmensamente Solamente sin click, pero creo que fue muy bueno Que conozco chicos, recuerden Todo va a estar en la descripción El video de Lolito, el video de Bad Bunny, todo Importante chicos En este video, yo no estoy poniendo por el piso a Lolito Lolito, si ves este video, que dudo que lo veas Quiero decirte que jamás haría algo en contra tuya Eres mi jugador favorito de Fortnite Sé que no soy el único que dice eso Y nada, por favor, no te comes esta mal Solo es una idea que se me ocurrió Y quería hacerla primero Porque es que me dio risa Y yo sé que tu objetivo era ese Hacernos reglas nosotros, tus suscriptores Las personas que vemos los videos día a día Así que nada chicos Eso lo digo por si Lolito lo ve Uno nunca sabe Recuerden por favor, síganme en Twitter Nada chicos, espero que lo hayan disfrutado Y nada, hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil